...que participamos en la seguridad, llámese Guardia Nacional o Ejército Mexicano, incluye también aquí obviamente la Secretaría de Marina en la parte del mar territorial. La presencia permanente de la Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la región, privilegiando el desarrollo y empleo de la búsqueda de información y la producción de inteligencia. También se mantendrá una coordinación por ser un área limítrofe y ahorita se está viendo las responsabilidades o la participación directa de las entidades de seguridad que correspondan, una coordinación muy estrecha con el Estado de Chihuahua, con una convicción de buscar el esclarecimiento de esta acción es reprochable por tratarse de menores, si es reprochable por tratarse de cualquier ser humano, con mayor razón el tratarse de mujeres y menores de edad. Se buscará o se hará todo lo necesario para desarticular los grupos responsables y por supuesto se mantiene y la instrucción que se nos ha dado es mantener una estrecha comunicación con las dos familias afectadas. Bueno, esta es la información. Seguramente habrá muchas dudas sobre el tema, pero les pido tengan en cuenta dos cuestiones. Primeramente, que la investigación está en curso, que hay una instancia responsable, institucionalmente responsable de llevar a cabo la información y que lo que hoy estamos aportando será entregado a esas instancias para que determinen lo procedente. La segunda es que es una investigación en curso y que, consecuentemente, pudiera nuevos elementos de prueba modificar lo que hoy se tiene. En ese contexto, tal vez no sea necesario hacer muchas preguntas, seguramente muchas de ellas no las podremos atender en este momento, pero le daremos continuidad a la presentación de la información. Haríamos tres preguntas, si les parece, por favor, allá y un final. Bueno. Solo para preguntar si esto de los jaguares, entonces, ya no tiene ninguna relación de lo que había dicho el fiscal de Chihuahua, me parece, que estaría relacionado con un ataque de los jaguares y aquí mencionaron la línea y los al azar. Entonces, quería preguntarle si habría por parte de ustedes alguna línea de investigación en torno a otros grupos criminales, sobre todo porque este grupo que se mencionó, los jaguares, no estaba en los informes que se han hecho públicos por parte de la Fiscalía General de la República y del propio gobierno federal. Gracias. Nancy Flores, de Contralínea. Vamos a investigar a fondo todos los elementos de inteligencia que tenemos. Puedo decirles a ustedes que hay suficientes elementos de inteligencia como para colaborar de manera muy importante con las instancias responsables de la investigación. La información del fiscal de Chihuahua, por supuesto que hay que atenderla y tomarla en cuenta porque una parte de la investigación está en su espacio y en su responsabilidad y también la que aquí se ha puesto sobre esta información que se ha compartido con ustedes. Creo que no es momento de descalificar ninguna información. El avance de la investigación irá indicándonos la veracidad de alguna de las hipótesis. ¿Ya habíamos dicho a alguien por acá? Adelante y luego allá. Adelante, adelante. Jesús. Buenos días. Solamente quiero preguntarles cómo llegaron a esta conclusión de que podría ser un ataque no directo, sino una confusión. Si en esta zona también ha habido conflictos por territorio y por el agua de manera histórica, incluso estas familias han estado involucradas en estos problemas. Gracias. Bueno, primero es la información de inteligencia, no por los eventos de ahorita, sino el acopio histórico de información sobre los grupos que se han venido confrontando en este espacio territorial, en la línea divisoria entre Sonora y Chihuahua. Los medios de comunicación y otras investigaciones hablan de elementos adicionales como los que usted señala corresponderá a las instancias correspondientes. Entonces, en este momento no tenemos absolutamente información por confirmar. Adelante y con el... Incluiríamos y quedaríamos con el compromiso de darle continuidad a la presentación de la información conforme se vaya generando. No tiene sentido reiterar. Luis Cardona, de la opción de Chihuahua. Tenemos información de que la Fiscalía de Sonora tenía un detenido en este caso. Si nos puede confirmar eso. Otra cosa es cómo es el ataque a estas bandas de la línea y los al azar que constantemente tienen incursiones de un lado y de otro. ¿Cuál es la...? No sirve. No, no. Voy a gritar tantito porque no sirve. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza para contener a estos grupos? Si el paso es tan continuo de esta comunidad entre Bavispe y Janos. Gracias. Bueno, efectivamente informábamos el día de ayer de un detenido y que estaban con él dos personas amordazadas en una primera valoración de la información. Se estima que este detenido no tiene, no está vinculado a la agresión de la familia LeBarón. Respecto a la estrategia de combate a estos grupos, ya presentó aquí el general Homero Mendoza una estrategia para fortalecer la presencia de fuerzas federales en la región, de tal manera que nos dé capacidad para combatirlos eficazmente. Estimado canciller, hay una pregunta para usted acá. No hay ni en Chihuahua ni en Chihuahua ni en Chihuahua. No, no hay en Chihuahua. Sobre este caso no hay en este momento. Señor canciller, Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía. Preguntarle, señor canciller, si esos actos de barbarie han tensado las relaciones con Estados Unidos. Y una pregunta también para el doctor Durazo. Doctor Durazo, ¿es coincidencia o es una señal que esta masacre se dé en Basipe, el lugar donde usted nació? Y preguntarle también si esta acción, esperamos ahora el derribamiento de un avión o el atentado de algún fuerte personaje, porque así se vivió en Colombia. Gracias. No esperamos que se dé, desde luego que los hechos acaecidos, si a nosotros nos generan indignación, por la barbarie exhibida y las atrocidades cometidas, pues lo mismo ocurre en la opinión pública y en el gobierno de Estados Unidos. Pero no esperamos que esto se convierta en una tensión entre ambos países, en virtud de que México tiene la absoluta resolución de esclarecer los hechos y que se haga justicia. Como lo dije, el presidente López Obrador encabeza la indignación. Y esto se va a traducir, en lo que aquí ya se explicó, acciones inmediatas para esclarecer los hechos y que se haga justicia. Entonces, no esperaría yo que este asunto se convierta en un foco o en un punto de desencuentro entre México y Estados Unidos. Es una comunidad binacional y vamos a actuar juntos. ¿Cuándo van a tener listo ustedes este catálogo? Mi querido Toño, estamos escuchando esta interacción entre los reporteros, entre el canciller, el secretario Durazo. Estamos en la recta final de esta conferencia de prensa y nosotros obviamente nos vamos a seguir con el análisis, los comentarios y muchas más noticias que tenemos para compartir sin pelos en la lengua, sin censura. ¡Gracias!